Es una zona diferente, sabemos lo que nos jugamos, sabemos el partido importantísimo que vamos a jugar el día domingo, así que estamos preparándonos de la mejor forma para llegar bien el día domingo y conseguir una victoria que es lo que necesitamos. José Francisco, ¿cómo han tomado la ausencia de Miller en este caso en la plantilla? Es una situación difícil, para uno como parte del grupo es difícil de opinar, así que no hacerlo, las personas que tengan que hacerse cargo de esa decisión lo harán. ¿También es cierto que han conversado un poco con el profesor para llegar a regresar? No, no te voy a decir ni si, ni no, eso queda entre nosotros, ustedes especulen, hablen lo que tengan que hablar, nosotros sabemos muy bien lo que hacemos y lo que no hacemos. José Francisco, ¿cómo se vive este clásico más que todo en lo personal, considerando que tu papá tuvo un pasado en Barcelona, a nivel familiar quizás, hay un tipo de bromas? Sí, es un partido especial, todos sabemos lo que significa jugar un clásico a las tierras y más con la historia que tengo con mi papá, con mi tío también, entonces va a ser un lindo partido que espero estar a la altura y hacer las cosas bien. José Francisco, ¿qué cuidar? Sí, ellos están peleando con seguir la etapa, nosotros lo hemos analizado y tenemos que hacer lo que hemos venido haciendo, a excepción del partido de Guayaquil City, creo que fue un punto bajo para nosotros, hemos venido jugando partidos interesantes, con buen manejo de balón y eso es lo que tenemos que hacer. José Francisco, en estos partidos es importante que la gente acompañe, ¿no? Esperan también ver un capo el lleno. Estoy seguro que la gente va a estar acompañado, como siempre lo ha hecho, si bien es cierto ha sido un año difícil, pero nuestra gente siempre ha estado ahí con nosotros y creo que este es el partido para darles una alegría. José Francisco, afianzado en esos sectores de mediocampo, junto a Alexis, junto a Pinoza, ¿creen que ahí está la fórmula para sacar adelante? Sí, tenemos buenos jugadores, como lo dije hace un rito, creo que hemos venido en alza, a excepción del partido con Guayaquil City, hemos hecho buenos partidos, incluso en la altura, entonces esperemos el día domingo estar todos en buena sintonía, con confianza y hacer un buen partido. ¿Cómo está el tema contractual? ¿Se va a dar en diciembre? ¿Se le vence su contrato? Eso hablaremos después, ahora estamos enfocados nada más el día domingo en el partido más importante que tenemos, esperemos.